Los hombres son visuales mi amigo, y las mujeres olfativas, así que si estás buscando una fragancia inolvidable que deje tu marca personal en la mente de esa chica que te gusta, y no sabes cómo escoger un perfume, tienes que seguir viendo este video, porque hoy te contaré por qué oler bien es casi o más importante que lucir bien para esa primera impresión. Está comprobado que el olfato es capaz de traer a la mente recuerdos mucho más vívidos que los demás sentidos. Sucede porque se encuentra directamente conectado al llamado cerebro emocional. Imagina que la chica que te gusta va a recordarte cada vez que perciba tu perfume en una tienda, o incluso en la calle. Tu fragancia habrá creado conexiones emocionales mucho más profundas con ella, y por eso es tan importante saber elegir un perfume. Lo primero entonces que tienes que saber es que existen varias presentaciones en las fragancias. Hay distintos nombres que probablemente siempre has pasado por alto, pero que se diferencian mucho uno del otro, sobre todo en la duración de su efecto. Pero vayamos por partes. Eau Frashe. Es la más ligera de todas las presentaciones y su aroma perdura apenas una hora. Tiene entre un 1 y un 3% de esencia. Puedes elegir alguno para cuando termines de bañarte. Suelen ser productos hechos para crear una sensación de equilibrio y dejarte sintiéndote bien por dentro y por fuera. Son súper adecuados para una primera aproximación al mundo de los aromas, porque no te sentirás saturado y podrás hacer pruebas antes de encontrar tu esencia ideal. Una colonia. También conocida como Eau de Cologne. Es una presentación muy asociada con aromas masculinos y juveniles. Contiene entre 2 y 4% de aceite de perfume y la persistencia de su aroma es de 2 horas. Son ideales para después de afeitarte, pues su contenido de alcohol te ayuda a cerrar los poros abiertos y a sustituir el aroma de los jabones por algo más sofisticado. Luego tienes los Eau de Toilette. Esa botellita que puedes cargar en tu mochila durante un día soleado en el que necesites refrescarte. Contiene esencia de perfume de entre 5 y 15% y dura al menos 3 horas. Hay una gran selección de principales marcas para hombres y para mujeres. Puedes encontrar a muchos de ellos en recomendaciones aquí en el canal. Serán tu mejor aliado para el día a día en el trabajo, para después del gimnasio o para un plan improvisado. Y finalmente tienes los Eau de Parfum y Parfum por sus nombres en francés. Estas son presentaciones con la más alta concentración de aceite, entre 15 y 20% y 20 a 30% respectivamente. Su duración puede alcanzar de entre 8 hasta 24 horas. El Parfum es la presentación más concentrada que te puedas encontrar. Así que tómalo en cuenta al momento de comparar precios entre marcas y fragancias, porque básicamente estarás pagando más entre mayor sea la concentración. Seguramente que el video de hoy te ha resultado de ayuda para poder diferenciar los perfumes que recomendamos día a día aquí en el canal. Así que si te ha gustado, danos tu like, deja tu comentario y suscríbete al canal para ver más videos. Y nosotros nos reencontramos en un próximo video.